Porque seguimos imponiendo calidad y respeto Con nuestro ritmo, con nuestro estilo Escúchalo, mírelo, disfrútenlo Ellos son los caballeros del swing Y la siempre bella, la cosita delicada Dulzurita de talla caja Ahora sí, volvemos a lo nuestro Para que mueves, para que quiebra la cintura Para que coquetees dulzurita Ciego, tú no estuviste borracho mucho menos Ciego, tú no estuviste borracho mucho menos Para que vuelte a la mente de haberme abandonado Para que vuelte a la mente de haberme abandonado Ciego, tú no estuviste borracho mucho menos ¿Cómo pudiste cambiar un amor sincero por un momento de placer? Yo te amaba Yo te amaba Tú eras todo para mí Ciego, tú no estuviste borracho mucho menos Ciego, tú no estuviste borracho mucho menos Ciego, tú no estuviste borracho mucho menos Para que vuelte a la mente de haberme abandonado Para que vuelte a la mente de haberme abandonado Para que vuelte a la mente de haberme abandonado Aún recuerdo ese momento tus promesas No dude porque te amaba Mi amor puro yo te teque No dude porque te amaba Mi amor puro yo te teque Báilalo, báilalo, así, así Gózalo, gózalo, así, así Con dulzorito de tallacaja Cosita delicada Como dirían allá en mis tierras Ña, ña, ña Aún recuerdo ese momento tus promesas Aún recuerdo ese momento tus promesas No dude porque te amaba Mi amor puro yo te teque No dude porque te amaba Mi amor puro yo te teque Para mis hermanitas ejemplares Para ti catiguanos Y la cita cuadra Para mi pequeñita Y se los son los milagros Ña, 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 ña Por tu culpa he vivido Muchas tristezas Muchos los besos Por tu culpa he vivido Mucho he llorado Mucho he sufrido Por tu culpa mentiroso Mucho he llorado Mucho he sufrido Por tu culpa mentiroso No te sientas culpable Por lo que no hiciste Hermancito Romaní Sabir, norabuena ya usted Por nuestra tierra linda De soco surcubamba corazón Y para ti mamita linda Cumbercita cuadros Esa buena cita con ganas Ay, 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 con razón Me dicen dulzurita Dulzurita de Tallacaja